Arroceros, arroceros, la victoria buscaremos Con entrega y talento, en la cancha los veremos Arroceros, arroceros, vamos juntos a triunfar En la cancha venceremos, con orgullo al rival Estamos todos con ustedes, pausa siempre triunfará El gol estamos esperando, con confianza y ansiedad Arroceros, arroceros, hoy vamos a demostrar Que al final de cada juego, gritaremos todos juntos ¡Guau, guau, 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 guau!